Pero Ferran Torres, pero es que a mí Tecatito, de verdad que es que me está encantando, pero encantando, muy bueno. ¿Qué tal, qué tal camaradas? Muy buenas tardes y excelente domingo tengan todos ustedes. Gracias por acompañarme una vez más. El día de hoy, Tecatito Corona tuvo una actuación destacada en el partido donde el Sevilla empató a cero goles con la Real Sociedad de San Sebastián. Si bien el marcador no fue lo que los del Sevilla hubieran querido, en lo individual el Tecatito sí que tuvo una actuación a considerarse. Ya se está volviendo una costumbre que cada que juega el mexicano, la prensa de España se le va en elogios y esta vez no fue la excepción. Tecatito Corona es mejor visto por los españoles, por los extranjeros, muchas veces que por los propios mexicanos. Camaradas, nos voy a dejar con lo que dijo la prensa española del mexicano en el partido del día de hoy. No olviden dejar su comentario y darle like al video y al final, saludos a los espectadores. Ha venido gente de invierno, a la Liga Española, del Barça, ha venido a Lama, ha venido a Guameyang, ha venido a Ferran Torres. Pero es que a mí Tecatito, de verdad que es que me está encantando, pero encantando. Muy bueno. Es un jugador que yo, la verdad que no lo tenía muy localizado y es que me está maravillando ese tipo. Está ofreciendo cosas que no estaban previstas. Yo creo que la gente se ha esperado a otro perfil de... Yo no estoy tan de acuerdo, Pineda. Yo creo que está cumpliendo, lo que pasa es que la gente puede pensar que tras su último año... Vamos, ahí está David, que lo sabe mejor que yo, pero es un futbolista de ese perfil, David. Sí, pero por eso te decía Aloso, por el último año, porque ha jugado lateral, pero está siendo muy desequilibrante arriba. Era un fantasista incomprendido en el Porto, con Seizao es un hombre que valora más el oficio, el ser ordenado, el ser prudente, si vas ganando a dar un paso atrás y Tecatito es lo contrario. Y lo perseguí, también. Ahora Zaldúa, por cierto, ha ido pasado de revolución en Zaldúa. Se la ha jugado, ¿eh? No, yo creo que no mucho más, porque es verdad que es abajo, pero ha ido revolucionado Pineda, el coleccionado dialoga con él. Sí, la falta sobre Tecatito le dice que ni duda más y va a sacar, va a poner la pelota en marcha precisamente el mexicano. ¿Para ti amarilla al Consolo o no? No, yo creo que todavía está partido para tarjeta. Ya le ha dicho que la última, eso sí se lo ha dicho. Si se la saca, no pasa absolutamente nada. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Alfonso. Puede medir tranquilidad. Bueno, camaradas, esto fue lo que se dijo del Tecatito Corona. Antes de despedirme, quiero enviar saludos para el espectador Mata Gómez, también para Cone Loira. Saludos para Juan Hernández, para Jesús López, para José Baeza y para Martina López Vargas. Gracias, espectadores que nos hicieron el favor de dejar su comentario. Muy bien, camaradas, hasta aquí el video. Gracias a todos por su preferencia. Nos vemos más adelante con nuevo contenido. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.